¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Edgar? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Feliz día para todo. Feliz día, feliz día de paso, de paso, feliz día. Bueno, un día diferente, ¿no? Además, porque, bueno, los festejos fueron todos en casa, ¿no? No todos los festivos que hubiésemos deseado. Claro, claro, claro. Pero más allá de todo lo que se conmemora en este momento, como una manera de fomentar la participación de los productores, asesores de seguros en el mercado asegurador, a mí me gustaría contarles un poco a la gente realmente lo que hacemos. Sí, sí, por favor. Lo que hacemos principalmente es el asesoramiento y luego la venta de seguros. Claro. ¿No es cierto? Evaluando los riesgos a que estamos expuestos, empezando por lo más común, que es el auto, en la casa, seguro de accidentes personales, hasta terminar en los comercios, en las industrias, en las empresas de transporte. En todos los ámbitos de la economía, el seguro está presente. Y en todos esos ámbitos, mientras más complejo es el seguro, los productores de seguros están dándole una mano. Tanto a la gente que tiene su auto, que necesita saber qué cobertura tiene contratada, hasta el comerciante o el empresario, ¿no es cierto?, que tiene que desarrollar sus actividades con previsibilidad y con la previsibilidad que le da una buena cobertura de seguros. Claro. ¿Cierto? Sí, 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 sí. ¿Cómo hubiese sido, Edgardo, si no hubiera estado esta pandemia? Digo, ¿cómo se festeja desde APAS y, bueno, en toda la zona Cuyo? Bueno, creo que lo negativo se transforma en positivo. Fíjate vos porque, ¿cuál era la metodología que teníamos para festejar? Era casi muy interno. Claro, claro. Entre los productores, probablemente se hacían algún evento, alguna cena o algo por el estilo, pero ahora lo queremos compartir con todo el mundo. Sí, sí, sí. Porque en realidad nos hemos dado cuenta que a partir de esta pandemia, y como te decía, tratar de transformar lo negativo en positivo, ¿no es cierto?, el canal de productores y asesores de seguros fue el que estuvo más cerca de la gente. Los bancos, las concesionarias, las que venden licuadores, todo eso se lo olvidaste, ¿no? No lo olvidaste, sí, sí. No existieron en ningún momento. Y justamente en un momento tan difícil como el que estamos viviendo, inédito, ¿no? Claro. Entonces, eso yo quiero ponerlo en valor porque inclusive hasta han puesto en peligro su salud. muchos productores para dar asistencia en los siniestros o simplemente en tratar de darle asistencia en una cobertura específica a sus asegurados. Claro. Bueno, qué importante, ¿no? Ponerlo en valor, totalmente. ¿Cómo notás el ánimo, Edgardo, de los asesores? ¿Cómo has notado el día de ayer? Seguramente mucha gente los ha saludado. ¿Habrán hecho algún tipo de reflexión? ¿El pensamiento es este, el que nos transmite vos? ¿Tratar de convertir lo negativo en positivo? Por supuesto que sí. Y vos fíjate que la necesidad, ¿no es cierto?, hace de que las cosas a veces funcionen de una manera que no teníamos previsto. El tema de la digitalización en todos los sentidos y el uso de las redes sociales y los medios electrónicos de comunicación ya venía desarrollándose. Y nosotros pensábamos que en tres, cuatro, cinco, seis años probablemente íbamos a llegar a un nivel de digitalización de lo que es el mercado bastante importante. Bueno, eso tuvo que transformarse en una semana. Claro, los tiempos se acortaron. Inevitable, inevitable. Bueno, había algunos que estaban más avanzados y otros que, bueno, estaban en cero, ¿no? Por supuesto, pero también hay otra cuestión. Yo hace más de 30 años que me dedico a esto y cuando empecé, lo más sofisticado de medio de comunicación eran los radioavisos, ¿te acuerdas? Claro, sí, 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 sí. Fabuloso. Fabuloso, fabuloso. Claro, pero... Imagínate que nos hemos tenido que ir transformando a lo que es hoy, que tenemos prácticamente una realidad virtual en tiempo real con toda la gente, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Cambian las cosas. La inmediatez, sí, la inmediatez es increíble. Voy a cambiarte de tema un poquitito, más allá de saludar, obviamente, a todos los productores y asesores de seguros, porque, bueno, se va a acercar la temporada del famoso granizo, ¿viste? Y acá empiezan, me imagino, las miles de discusiones, ¿no? Debe ser una tradición esto ya. No, sin duda, y vos viste los daños que produce realmente súper importante. Y no solamente en lo que es automotores. Sí, no, viviendas también, ¿eh? Viviendas también, industrias. Industrias, exactamente. Recuerdo la del año pasado, no recuerdo si fue el año pasado o el ante el año pasado, creo que el año pasado, en el sur de la provincia que tiró tinglados y rompió máquinas completas. Sí, sí, sí. Bueno, hay que estar preparado para esas situaciones y hay que ser previsor, con tiempo, ¿no es cierto? Y hay diferentes medidas de la prestación, como le decimos nosotros. Por ejemplo, en automotores hay diferentes ofertas que hacen las aseguradoras, obviamente. Y, por ejemplo, en lo que es granizo, hay algunas aseguradoras que te cubren hasta una cifra. Claro. Hay otras que te cubren, de acuerdo a la cobertura, el 100% del daño. Claro. Y hay otras que, por ejemplo, dividen lo que son los daños a lo que es cristales y lo daño que es la chapería. Entonces, la suma asegurada de granizo se utiliza mejor en ese tipo de coberturas. ¿Por qué? Porque los daños producidos a los cristales va por otro adicional que tiene la póliza. Pero bueno, consultarlo. Esto lo vemos en la póliza, ¿no, Edgardo? Y consultando con su productor asesor seguro. Claro, principalmente. Porque no lo vamos a saber leer. ¿Sabés por qué? Porque la letra chica la hace grande. Claro. Para que vos lo puedas entender más fácilmente. Claro, claro, claro. Si fueran fáciles los contratos, mirá, dicen que los seguros de autos son muy sencillos. Entonces, bueno, leíste el póliza. No, imposible, imposible. Yo creo que habré intentado alguna vez. Sí. Pero no, viste, no pude. Y, bueno, nada. Tuve que, obviamente, acercarme con un asesor productor de seguros para que me dijera bien cuál era mi cobertura. Porque uno, si te quedás con lo que te dicen, que digo, no es desconfiar de la palabra, ¿no? Pero por eso se puede escapar algo, claro. Se puede escapar algo. No, sin duda. Es así. Aparte somos humanos. Claro. Pero mientras más humanizado esté el trato, mejor va a ser la respuesta y el asesoramiento que vos vas a tener. Claro. Si vos lo tenés mecanizado a través de un bot en una página web, ¿no es cierto? Bueno, que no te metan el perro con eso porque está estandarizado para todo el mundo. Sí, sí, sí. Y le debe pasar a muchísima gente también que a veces no solamente tener un seguro que no sea acorde a lo que vos necesitas, eso me imagino que es lo que más debe suceder, ¿no? Pero no solamente porque te cubra menos, sino a veces que tenés un seguro del que pagas mucho y en realidad ni siquiera estás usando todo lo que, o no usarías nunca todo lo que necesitaría. Lo que te cubre, claro. Eso es lo importante, me imagino, del productor asesor de seguros. Exactamente. Evaluar el riesgo al que estás expuesto. Claro. ¿No es cierto? Si vos estás en una zona que no tenés un río a 700 kilómetros de la redonda, y bueno, no vas a cubrir inundación. Claro, 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 claro. ¿No es cierto? Sí, 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 sí. Entonces, viste que no te metan al perro con eso. Justamente. Este, por eso te digo que es muy importante consultar con un productor asesor de seguro de confianza, que eso es la base, digamos, del seguro. El seguro es una actividad social, fundamentalmente, y en ese sentido, las quejas siempre vienen tarde, cuando el siniestro ya ocurre. Claro, eso es lo que hay que evitar, eso es lo que hay que evitar. Edgardo, un mensaje para el cierre para todos los productores asesores de seguros de aquí, de la provincia de San Luis. Bueno, que sigamos trabajando con profesionalidad, dando servicio a la gente, con vocación de servicio, y realmente demostrando que somos el mejor canal de intermediación del mercado asegurador. Ese es el mensaje, y bueno, que la pasemos bien todos. Cuídense, por favor. Hasta la próxima. Gracias, Edgardo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande.